El Departamento de la Comisión 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 es el poder adquisitivo que ha ido perdiendo terreno frente a la inflación, el problema de la crisis financiera que tiene nuestro país y que realmente le preocupa a todos los argentinos a lo largo y a lo ancho de esta bendita patria que pareciera ser que no se encuentra el camino del desarrollo y el crecimiento que tenemos que buscar el conjunto de los argentinos. Por otra parte, este debate también me resulta y me suena y lo valoro en esta parte negativa, que me parece que es por años, que viene de afuera, que viene a traernos un debate que el mundo no quiso imponer ya desde hace tiempo a esta parte. Cuando fundaciones internacionales con cuantiosos capitales han pensado en programar y en disminuir la tasa de natalidad en el mundo y esto hacerlo cueste lo que cueste, aunque tengan que matar niños en el proceso, aunque tengan que instaurar la cultura del descarte y del aborto como lo han venido haciendo en Latinoamérica y en otros países del mundo. Este es el debate en el que estamos. Además, por otro lado, se habla de mareas humanas de un determinado color. Yo quiero reivindicar a las marchas por la vida que se realizaron a lo largo y a lo ancho de la Argentina, donde millones de personas se han expresado a favor de salvar las dos vidas, de que no nos obliguen a tener que elegir entre preservar las vidas de aquellas madres que por algún estado de desesperación, de vulnerabilidad, han optado o han decidido o han tomado esa terrible decisión del aborto o respecto de los niños en el vientre materno, que es nuestra obligación. Todos aquellos que hemos jurado por la Constitución de defender, porque eso es, y ya me voy a referir al segundo tema, que es el tema jurídico por el cual voto a favor de la vida. El principal valor, fuente de todos los valores y fuente de todos los derechos es el derecho a la vida. Está plasmado en nuestra Constitución, está plasmado en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, está plasmado en los derechos de los niños, que cuando la Argentina los ratifica, en su artículo segundo pone claramente la definición de niño desde la concepción hasta los 18 años de edad. Es decir, el conjunto del Estado argentino, además con rango constitucional, a partir del 94, ha definido que es un niño y ha definido que el niño gestante es un niño, digamos, desde ese momento y es fruto de, tiene el derecho a la vida, que es el que tenemos que preservar y que tenemos que, en definitiva, valorar el conjunto de los diputados. Respecto de la, desde el punto de vista científico, entre los depositores he pedido que asista el doctor Seahone, que este es el director médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Argentina. Claramente ha dado lo que la ciencia ya ha determinado hace mucho tiempo, que hay dos gametas, femenina y masculina, cuando se juntan se forma un nuevo ADN y desde ese momento el proceso de la vida que se dio a inicio es un ciclo continuo hasta el final. Es decir, no hay un momento para decir que las 14 semanas no había vida y ahora sí hay vida, es decir, no hay un momento para decir que hay un ser humano al cual convida a defender y luego ese ser humano no tiene vida o previamente a eso no tiene vida. Es decir, desde el momento mismo de la concepción la ciencia ya ha determinado que hay vida humana en el ventre materno. ¿Qué otra cosa puede haber si no hay vida humana? La ciencia ya lo ha determinado hace mucho tiempo. Desde el punto de vista de la salud pública se habla que la determinación que tenemos que tomar los ejecutados es producto de la salud pública. Bien, el aborto no es un problema de salud pública en la Argentina hoy. El 98% de las muertes de nuestras madres se deben a causas que no tienen nada que ver con el aborto. Es decir, hay muchas cosas que tiene que hacer la salud pública en Argentina antes de pensar en este tema del aborto y ponerse a ver, en definitiva, con esa cifra de 43 madres que mueren en Argentina. Las valoremos y veamos cómo, en definitiva, vemos para preservar esas vidas haciendo desde el Estado todo el esfuerzo que haya que hacer para que no lleguen a esa situación del aborto que es la cultura del descarte, como decía antes. Y una cosa quiero decir respecto de este tema de la salud pública y del presupuesto. Este proyecto debió pasar por la Comisión de Presupuestos y Hacienda porque estamos, la salud pública en la Argentina, si bien tenemos un Ministerio de Salud Pública con cuantiosos recursos, los que velan por la salud pública son los estados provinciales y los municipios y principalmente los estados provinciales. Los hospitales dependen de ellos y resulta que acá vamos a determinar ya los recursos que tienen los hospitales públicos en la Argentina y lo ha expresado muy bien un colega de Salta. Hacen falta más recursos para poder atender las enfermedades y los problemas de salud que ya tenemos y resulta que vamos a ponerle un tiempo de 5 días hábiles para que nuestros hospitales públicos, si de aprobarse esta ley, traten o atiendan a las mujeres que quieran ir a abortar y otras mujeres se van a morir porque hoy se están muriendo, porque les falta poder atenderse, porque no hay suficientes médicos, porque no hay suficientes elementos y sumos, ni suficientes salas de quirófanos para poder atender a tantas mujeres con problemas. Es decir, desde el punto de vista de la salud pública y del presupuesto de la salud pública, no se ha estudiado porque no se ha girado como corresponde y como es parte del reglamento de esta Cámara el tener que estudiar en definitiva la materia presupuestaria cuando se aprueba un proyecto de ley. Desde el punto de vista de las propias convicciones, porque acá se ha dicho, o varios dicen, que los diputados deberíamos, o cualquier funcionario público, cuando va a tomar una determinación, despojarse de las propias convicciones. Y esto no es así, es una concepción errónea del hombre. El hombre es un ser único, irrepetible, pero además indisoluble. Es decir, no podemos separar al hombre que es cuerpo, mente y espíritu y decir que va a dejar en el cajón de los recuerdos, en una valija, al entrar acá las convicciones... Diputados. Ya terminó, señor presidente. Mis convicciones me dicen, porque tengo una formación profundamente humanista y cristiana, que tenemos que valorar la vida y defenderla desde el primer momento, desde el mismo momento de la concepción. Porque entendemos la vida humana, quienes estamos y hemos sido formados en la doctrina nacional justicialista, que es una doctrina profundamente de amor al prójimo, valoramos la vida humana desde ese mismo momento de la concepción, porque la entendemos como un do divino. Entonces, les pido a mis pares, y sobre todo a quienes compartimos esa hermosa doctrina, que nos acompañe en este proyecto, que trabajemos al día siguiente, es decir, mañana, en un proyecto como el que hemos confirmado, hemos sido varios de acá presentes firmantes, el proyecto de protección integral de las madres y de las niñas y niños por hacer. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.